hoy no vamos a ver mi rostro porque de verdad yo estoy encabronado cuando yo me encabronó es porque estoy encabronado y no solamente cabronado porque me da ganas de tener uno de los diputados en frente de mí quebrarle el hocico demostrarle que nosotros los albano estamos hartos de estos malditos y se los voy a decir como así en china en china viene el tercer brote no de corona virus sino de otro virus más que está apareciendo que se va a expander en todo el mundo estos malditos diputados del salvador son los más estúpidos que estamos viendo en esta época todavía siguen analizando si hay o no hay pandemia en el salvador mandarle este vídeo a estos idiotas y mira dónde estoy en una hamaca relax mientras estos estúpidos viven diciendo que hay o no hay pandemia nosotros que vivimos en el exterior sabemos perfectamente que hay lo único que ellos tienen es capricho de estúpidos lo que son hemos visto ahí al mario ponce y entre otros idiotas hablar de que sí de que los abogados aquí los abogados allá ahora con abogados se arreglan los problemas de las muertes de los salvareños que están habiendo en el salvador por culpa del fmln el fmln es un partido maldito que hicieron todo para llevar el coronavirus al salvador y seguro estoy que ya han de saber que viene este tercer virus tercer brote de china regándose casi en todo el mundo y estos vándalos desgraciados hijos de perra como se les pueda llamar están todavía analizando si hay o no hay pandemia en el salvador solo por llevarle la contraria a nuestro presidente naiv bukele el mejor simplemente el mejor presidente del mundo este es mi mensaje para todos los diputados son unos hijos de perra malditos hijos de satanás es que es lo único que se pueden ganar de mí como salvadoreño que soy una gran maldición porque eso es lo que son ellos malditos ya me tienen cansado de ver tanta idiotez que estos viven diciendo y todo por llevar la contraria cuando ellos saben bien que el fmln no va más en el 2021 el fmln se desintegra se desipa arena no se diga son dos iguales en el 2021 no van para más entonces estamos en el comenzando en el mes de julio el séptimo mes del año 2020 cuánto nos queda seis meses más y estos malditos van para afuera pero estos seis meses ellos van a vivir haciéndole la vida de cuadritos a nuestro presidente y es por eso que yo te pido que le envíe este vídeo y decirle que son unos hijos de perra malditos